de Alito Moreno de la dirigencia del PRI. A la madre, perdón por los presentes, no se vayan a agraviar por mi lenguaje florido, pero el que está recibiendo las vergüizas brutales de las que hablaba, no, las vergüizas salvajes de las que hablaba Alito Moreno en esos audios que se publicaron por parte de la gobernadora de Campeche en la hora del jaguar en las pasadas semanas, es el propio Alito Moreno. Roberto Madrazo, el excandidato presidencial del PRI, pidió la renovación de la presidencia de su partido encabezada por Alejandro Moreno. En un mensaje de Twitter apuntó que desde que Moreno llegó a la dirigencia del PRI, ese partido perdió tres cuartas partes de los estados que gobernaba. Y cito, hay un problema en la dirigencia del partido y no puede seguir culpándose al pasado del PRI, dijo. En otras palabras, déjeme traducirle, los dinosaurios pensamos que es muy injusto que estos cabrones que se dicen del nuevo PRI, o del nuevo, nuevo, nuevo PRI, o del nuevo, 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 nuevo PRI, nos echen la culpa a nosotros que somos blancos y puros, honorables. Por el bien del partido y de México, Alito Moreno debe dejar la dirigencia del PRI para dar inicio a una dirigencia de consensos. Se debe convocar a la Asamblea Nacional para elaborar una nueva propuesta competitiva. Solo aprendiendo del pasado, el PRI puede aspirar a un futuro. Pues sí, pero si aprendemos del pasado, bueno, yo no soy PRIista, pero si aprenden del pasado, ¿cómo chingados le van a hacer caso a usted, don Madrazo? Ya se le olvidó que hasta en el maratón de Berlín hizo trampa, hijo de la chingada. Dice, después que Alito llegó a la dirigencia del PRI, el PRI perdió tres cuartas partes de los estados que gobernaba. Hay un problema en la dirigencia del partido y no puede seguir culpándose al pasado del PRI. Si la alianza, si la alianza quiere que haya tiro en dos mil veinticuatro, el PRI debe renovarse. Y bueno, yo confirmo que sí hay tiro, pero no en el dos mil veinticuatro. En estos precisos momentos, ya contestó Alito Moreno hace unas horas, esta tarde circuló un comunicado, una carta dirigida a mexicanos contra la corrupción.